¡Suscríbete al canal! Gran pitcher, un gran bateador. Matanza que va a tener a Noronha, Eduardo Blanco y Ariel Sánchez en los jardines. Gracial, Manduley, Aníbal y Zamón en el abanico. Andrés Pérez recibiendo a Ariel Carrillo. Juan Cobán, uno de los bateadores de más fuerza de nuestra pelota. Yonda realmente ha lanzado un enorme recurso. Ambos, ya uno como coach de picheo, otro como coach de vapeo. Y oficialmente queda inaugurado el eleven. Venezuela es una mezcla de jugadores sub-23 con algunos jugadores ya de experiencia. Y le saca línea por la parte derecha, larga, va atrás. Allá va eso. Temprano. Abre fuego Venezuela. Honrón de Carlos Arroyo de línea por el jardín derecho. La primera. Para el equipo bolivariano. Saludo irrespetuoso. Al derecho, Ariel Carrillo. Tres y dos la cuenta. Se fue el corredor de primera. Lanzamiento, Rolling. Por tercera, buena bola. Ya hizo escoger al hombre de tercera. Responde Arturo Nieto con cañonazo a la izquierda. Hasta tercera se fue Herrera. Ha hecho dos Venezuela, aquí en la parte alta del primero. Por tercera, el tiro en movimiento a primera y el out. Manduley es uno de los que ha jugado en esa liga. Bueno, la cuarta bola le sacó bien el boleto. Buen turno para Aníbal. Toca para la tercera, se mueve rápido el lanzador. Se enredó, soltó, te arde. Llevó el bate atrás y le pegó. Base llena sin outs. Lanzamiento, línea. Salta, antesalista no puede la pelota. Llega al último del jardín izquierdo. Ya notó Aníbal. Y está haciendo escoger también. Manduley y hay juego nuevo. En la victoria de Girón. Responde Graciel. Le tira Samón, línea de cañonazo al central. Va a hacer escoger. Doló por tercera, Pozo está anotando sin problemas. Se va arriba Matanza. Responde en tercero y cuarto. Un pichete puede trabajar los siete ines. Le tira, saca Batazo. Viene hacia adelante el jardinero izquierdo. Bueno, bueno. Se pusieron de acuerdo y la pelota picó entre los dos. Y la anotó todo el mundo. Dos más para el plato. Un regalo. Un regalo, ¿no? Sí. Hay hit de indecisión para Ariel. que impulsa dos. Y ahora el choque está cinco por dos. Corredores en primera y segunda. Y un out. Tiro con la curva. Va un por tercera. Hacia adelante Graciel. Barre bien. El tiro es a primera. La pelota se escapa. Va a buscarla Samón. Ya está haciendo Escobar Nieto. Y quedan corredores en segunda y tercera. Lo que tenía dos osos. Tomado lento por segunda. El tiro rápido a primera y el out. Uy, uy. ¿Hasta dónde llegó? No, resolvió no caerse. Sí, sí. Resolvió no caerse de una manera increíble. Y se ríe, pero ¿sabe lo que hizo fue? Bueno, pues cinco a cuatro. Notó Durand desde tercera. Le da bien hacia la banda contraria. Y con el infil por delante, sin problemas. Cuadro adelantado. Segundo hit de pozo. Le ha dado las dos veces por ahí. Hacia otra matanza. Esto está seis por cuatro. La lluvia ha sido constante. Ponchado. Este es el tercero que da Carrillo. Y ha dado dos seguidos. Ustedes ven. Ha ido mejorando. Es el tercero que da Carrillo. 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 Ponchado. Pues ya ustedes ven. Ha estado mejorando. Tanto. Que ha dado tres ponches de los últimos cuatro bateadores. Si los dos equipos cubanos ganaron mañana. Que es lo que no me gusta del calendario. Saca por tercera. Se mete en el bajo. Incómodo. No puede. La palota sigue. Aquí. Aunque era un lance fildeable. Es posible que le den tu buen. De todas formas. Este todo contra todo. Bueno. Lo que puede hacer es definir quién queda. Quién queda por delante. Quién queda primero. Quién queda segundo. Para ver rival. No le da boleto. A Graciel. Boleto intencional. Le da bien Samón hacia la banda contraria. Se va moviéndose. Busquiéndola atrás. Vuela. Pelota que va volando. Esto es lapidario. Le pone la tapa al pomo. Matanza se va a llevar. El primer juego frente a Venezuela. Ya decíamos que hace rato estaban coqueteando con el horrón. Coqueteando, coqueteando. Pero no le llegaban. La característica que tiene el derbiador no le pudiera ser hasta Rosnei. Sí, hasta Rosnei puede ser. Saca un fly hacia la zona del izquierdo. Hacia atrás va el torpedero. Se la deja. Manduley se quitó. Venía a pozo. Creo que lo confundió un poquito. Era el 9, ¿no? Ah, por ahí. Ya, 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 correcto. Era el 9, sí. Gracias, Guerrita. Sí, porque ahorita dije 9. Ahora vi 10 y me... Dije, se me perdió una en el... Así que es 9 a 4. Bueno, le tiró tarde. Ponchado y pone el juego a punto de Caramelo. Le da ruletazo duro por segunda. Buen fildeo de Aníbal. Se acomoda y le pone piña a la historia. Matanzas. 9 a 4. Le gana Venezuela en su debut. De esta serie de estrellas del béisbol. Muchachitos.